El trenquero que va para el trato, que cústula, porque estos señores nos están cogiendo de tonto a todos los panameños. Tenemos que regresar con la protesta que realizan los transportistas. Ricardo Cortés le da cobertura a esto. ¿Qué está sucediendo, Ricardo? Justamente, Iván Urbo, significativo de transportistas selectivos, se reunieron en los predios del estadio Maracaná. Esto es la cinta costera. Ellos se estaban reuniendo. Hablamos de más de 300 taxistas, también transportistas que brindan servicio, turismo. También algunos conductores transportistas de busitos del sector de Arraiján llegaron hasta los predios del estadio Maracaná para dirigirse en una caravana hasta acá, en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, ubicada en los pueblos de la razón. Ellos demandan y exigen que la plataforma de Uber sea retirada de una vez por todas de Panamá, ya que ellos indican que esto es un servicio ilegal y que también da algún tipo de servicio desleal versus al servicio que ellos manejan. Escuchemos parte de esos señalamientos que surgieron en medio de esta manifestación que inició a eso de las 10 de la mañana en los predios del estadio Maracaná. El panameño de a pie que tiene unos 50 para llegar a su trabajo lo está resolviendo. Al panameño de a pie que tiene 4 dólares para ir para su casa lo está resolviendo. ¿A quién está resolviendo? Dígame usted a quién está resolviendo. ¿Usted ha utilizado alguna vez ese servicio? Usted usa Uber, si tiene, de nuestro impuesto anda por ahí, él no anda en Prado, anda en Escalade. Las Prado son para los escoltas, él anda en un Escalade. ¿Qué necesita Uber? Sus hijos nos lo estamos paseando con nuestro impuesto en Prado. ¿Qué necesita un Uber? La caravana se está presentando unos recursos a la Autoridad del Tránsito porque según el tránsito dice que nosotros no hemos hecho nada. Entonces, estamos haciendo lo que tenemos que hacer de acuerdo con la ley para que ellos no tengan excusas que no se ha hecho nada. Ellos tendrán que dar respuesta dentro de los 30 días que establece el artículo 41 de la Constitución con relación a todo esto que estamos presentando a través del licenciado Manzanet. Si no da respuesta en 30 días, ¿qué ocurre? Si él no da respuesta en 30 días, entonces la dirigencia tomará otras acciones. Que no lo puedo decir porque yo no soy dirigente. Yo no sé si Uber le ha resuelto los bolsillos a alguno de los funcionarios de la TT o será tal vez un socio o una persona que está dándole fondo a la campaña al señor Varela. Lo cierto es que el señor Varela hace rato viene faltándole respeto al pueblo panameño porque él es un presidente constitucional, lo que lo obliga a respetar la Constitución. Y una de las cosas que dice la Constitución es que si hay una empresa extranjera que está afectando los intereses de los nacionales, el gobierno sobre todo tiene que apoyar al nacional. Que vamos a recoger firmas para solicitar la destitución del presidente de la República ante la Asamblea. Vamos a recoger firmas porque él, el pueblo, lo puso ahí. Él no fue puesto solo. Y si él no nos va a respetar nosotros, nosotros vamos a recoger firmas para destituirte Varela ante tu Asamblea. Y si de tu Asamblea tampoco responde, entonces vamos también contra la Asamblea. Gracias. Iván, importante indicar que los transportistas iniciaron esta caravana a las 10 de la mañana. En estos momentos ellos se dirigen hacia acá, a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ubicada en los pueblos, para entregar un pliego de petición al director de la Autoridad del Tránsito en donde van a exigir puntualmente que la empresa Uber sea retirada de Panamá. De lo contrario, ellos darán un plazo al gobierno de 60 días. Si en esos 60 días no se dan respuestas, ellos estarían tomando otras medidas de presión. Como bien escucharon, ellos también indican o denuncian que el presidente Juan Carlos Varela tiene algún interés particular en la empresa Uber, por lo que ellos también próximamente estarán presentando ante la Asamblea Nacional de Diputados una noción para solicitar la destitución del presidente Juan Carlos Varela. Por supuesto que nos mantendremos acá en la Autoridad del Tránsito esperando la llegada de esta caravana que está conformada por más de 300 transportistas selectivos. Se espera que ya en pocos minutos lleguen acá a la Autoridad del Tránsito. Mientras tanto, regresamos la señal a los estudios con mayor información. La Autoridad del Tránsito La Autoridad del Tránsito